... Mi familia, la verdad es que está acostumbrada a este tipo de... ...bueno, a este tipo de percance igual no he tenido muchos percances, muchas jornadas... ...pero sí está acostumbrada a apoyarme en los momentos difíciles... ...en los momentos duros... ...y en este quizá ha sido en uno de los que más me haya sorprendido... ... quizá no me haya derrumbado del todo y tenga fuerzas... ...para seguir porque ella ha estado ahí, la familia ha estado siempre pendiente de todo. Son las primeras declaraciones del diestro Juan José Padilla... ...después de la grave cogida que sufrió el pasado 7 de octubre en la Feria del Pilar... ...la jornada le atravesó el rostro y afectó gravemente a su ojo izquierdo... ...mandíbula, fómulo y nariz... ...esta tarde, antes de abandonar el hospital... ...el torero ha expresado su intención de volver a los ruedos en cuanto se recupere. Ella es Manuela y con 76 años lleva casi 20 tomando los datos del tiempo en Villarroya de la Sierra... ...de hecho aquí la conocen ya como la meteoróloga de la localidad... ...¿quieren saber en qué consiste esta curiosa afición? Se lo contamos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Muy atentas ahora las novias porque en Zaragoza pueden alquilar vestido y por muy poco dinero... ...además Cristina, buenas tardes, podemos encontrar vestidos actuales de temporada. Así es Lidia, muy buenas tardes, fíjate qué vestido más bonito lleva nuestra novia de hoy... ...se llama Isabel y se va a casar el 7 de abril del año que viene. Bueno, un aviso a su novio, este creemos que no es el vestido que va a llevar... ...para que él no crea que esto ya va a dar mala suerte... ...pero podría ser un vestido parecido, lo interesante de este vestido... ...además de lo bonito que es, es cuánto le va a costar a Isabel... ...o cuánto le podría costar llevarlo el día de su boda, Olga... ...pues no mucho, que eso es la parte interesante de donde estamos... ...que estos vestidos son de estreno, de alquiler y a precios asequibles. Efectivamente, bueno ofrecemos en alquiler todos los vestidos de nuestras colecciones... ...son de estreno de la colección actual y tenemos la colección dividida en tres líneas... ...la plata 300 euros, oro 450 o 500 y platinos 700, en todos los casos... ...con el IVA, la costura y el tinto incluido. Luego este vestido que lleva Isabel, que le podría costar en compra... ...pues igual 3.000, 3.500 euros, pues lo puede alquilar por 500 euros y espectacular. Pero además ahora mismo estamos viendo cómo le están poniendo el velo... ...cómo le han puesto el tocado. Hace unos minutitos estábamos ajustándole el vestido a Isabel... ...porque aunque sean de alquiler, se ajustan a la novia... ...para que le queden bien, claro, porque todas las novedades quieren ir muy guapas el día de su boda. Sí, claro, es fundamental, tanto más importante que el vestido... ...es fundamental el servicio de costura, los arreglos que se hacen en el vestido. Entonces aquí, pues bueno, tú te puedes probar todos los modelos que sean necesarios... ...porque nuestro objetivo es dar con tu vestido ideal... ...y una vez damos con él, pues ya lo pedimos en tu talla. Y luego tu talla, pues siempre hay que adaptarla... ...porque ninguna mujer tenemos el mismo pecho, la misma cadera... ...por mucho que tengamos la misma talla. Entonces bueno, pues tenemos un servicio de costura buenísimo... ...que además nos permite personalizar los vestidos. Pues ahora quiero tirantes, pues aquí quiero un toque de color... ...y me pongo un facín de color. Explecemos un servicio completo, exactamente igual que una tienda de venta... ...la novia luce espectacular, pero habiéndose ahorrado un dineral... ...en un vestido que se utiliza una vez en la vida... ...porque ni siquiera aunque te vuelvas a casar, te casas con él mismo. Aquí estamos viendo dos, pero lo hablamos por aquí porque hay muchos más... ...y yo sé que a las novias, sobre todo a las novias que se vayan a casar este año... ...estarán queriendo recoger ideas. ¿Este sistema de alquiler cómo funciona? ¿Vosotros tenéis un número de vestidos en stock? Entonces las novias vienen aquí, ¿cómo funciona? Aquí vemos, por ejemplo, Olga, que tenemos catálogos... ...y un montón de vestidos que tenemos en estos colgadores. Sí, mira, funcionamos un poco con el catálogo. Vemos en el catálogo un poco el estilo que busca la novia... ...los vestidos que le puedan gustar y le probamos los vestidos... ...que nos haya podido elegir ella y lo que nosotras creamos que le pueda favorecer. Hemos visto a muchas novias vestidas de novia y ya sabemos más o menos... ...el tipo de cada una lo que le va. Y, bueno, sin limitación, porque nuestro objetivo es dar con su vestido. ¿Qué lo conseguimos? Oye, pues perfecto, haríamos la reserva, funcionamos con los mismos plazos... ...con la tienda de venta porque pedimos los vestidos en función de las bodas... ...que tenemos contratadas para que, claro, eso es lo que permite... ...que la novia lo estreme, si no el stock, imagínate cuál tendría que ser. Y, bueno, pues intentamos siempre probárselo en su talla, la más aproximada... ...para que pueda elegir. Y luego ya, pues, cuando viene a su prueba los arreglos, está en su talla. Bueno, pues en su talla, novias guapísimas, seguro que salen de aquí. Ahí estás viendo todos esos vestidos y, como os decimos, vestidos muy baratos... ...en este caso, pues una novia que puede ir vestida, muy guapa el día de su boda... ...un precio que rondaría entre los 300 y los 700 euros. Gracias, Cristina. Desde luego, una buena solución para el vestido. Y ahora nos vamos a Villarroya de la Sierra, en la comarca de Calatayuza. Ahí hemos conocido a la voluntaria que, desde hace casi 20 años... ...recoge los datos meteorológicos de esta localidad. Vean. Manuela, es usted conocida como la meteoróloga de Villarroya de la Sierra. Sí, señor. Lleva muchos años, además. Pues lo hice 16 años. Luego tuve un parón de dos años y ahora lo he vuelto a recuperar otra vez. Comenzó en el año 1990. Sí, señor. ¿Y cómo empezó esta afición? Pues esta sesión vinieron al ayuntamiento a ofrecer esto... ...que lo pusieron en muchos pueblos y llamaron a mi marido... ...porque era el único que lo podíamos llevar. Porque habíamos estado muchos años con las antiheladas... ...y de esto sabíamos algo. Esta es su estación meteorológica, ¿verdad, Manuela? Pues sí, aquí es donde vengo cada mañana... ...a recoger los datos que ha habido del día anterior. ¿Qué elementos encontramos aquí dentro? Pues aquí tengo dos termómetros, el uno que se me queda grabada... ...la mínima que ha habido y el otro que se me queda grabada... ...la máxima que ha habido ayer. Y este que tengo colgado, pues es otro termómetro... ...que los comparo los dos. Y la otra parte de esta estación es esto, ¿no? Que es un pluviómetro. Sí. Entonces lo abro, porque aquí cae el agua... ...esto lo cojo, lo mido en una probeta... ...y me lo apunto en mi libreta. O sea que aquí es donde se recoge el agua de la lluvia. Que llueve. Que ahora mismo está vacío, por desgracia. Todo el mes. Y ya veremos a ver cuándo llueve aquí. Este cuaderno vale oro. Hombre, este no me puedo deshacer de él. Aquí tiene apuntadas las temperaturas desde hace dos años. Sí, sí. Luego, esta libreta lo paso a otras en casa. Después de esas otras libretas, una vez al mes mandó unas hojas... ...al servicio meteorológico, con todo lo que ha habido, con relación del mes. Manuela, y con 76 años, ¿no ha pensado alguna vez en dejarlo? Bueno, Dios quiera que lo pueda llevar muchos años, porque lo hago a gusto. ¿No le cuesta trabajo esto de subir todos los días? Ningún trabajo. Encima, me sirve de distracción. Manuela, estas son las hojas oficiales, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Meteorología. Estas son las libretas que yo me la apunto. Cuando traigo los datos, y luego, al mes, llevo unas hojas aquí... ...se les voy a enseñar, que es lo que mando, de toda relación que ha habido en el mes. ¿Y recuerda algunos datos de algún año que fuera especialmente interesante? Pues ese año de la lluvia que hubo hace tres años, que fue en la primavera... ...y hace a lo mejor siete u ocho años, hubo un fenómeno aquí, de llover... ...que en media hora caeron 66 litros. Que se nos metió el agua a todas las casas aquí de la carretera... ...y fue un fenómeno aquello, que tuve que llamar a Madrid... ...porque cuando hay datos de esas características, pues tengo que llamar a Madrid. Tantos años lleva haciendo esta tarea que ha recibido muchísimos reconocimientos. Y cartas de agradecimiento cada año. Lo que pasa es que venían a nombre de su marido. Porque iban a su nombre. Ahora, desde hace dos años, van al mío. Pero entonces, lo pusimos al nombre de él, pero siempre lo he hecho yo, ¿eh? Manuela, ¿y qué tiempo va a hacer estos días? Nada, igual que el que tenemos ahora. Aquí no cambia. O sea, que de lluvia poca. Nada. Aunque Ana anunció que hoy llovería, aquí no viene ni una gota. Me gusta mucho hacer lo que hago. Y Dios quiera que me dé mucha salud para hacerlo muchos años. Porque es mi pasión. Hoy en Teruel, con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mamá... ...han preparado diversos actos para recordar a la población... ...que la prevención es muy importante. La colocación de un gran lazo rosa en la fachada del ayuntamiento... ...o un lazo humano en la Plaza del Tórico... ...han sido algunos de ellos. Me lo he dado, aparte de la cirugía, de la joya, del ánimo y la moral.